En busca de talento, este fin de semana la Escuela Deportiva Guaira de Percy Olivares realizó una convocatoria donde acudieron niños y jóvenes de San Martín de Porres. Desde tempranas horas, cientos de menores asistieron al campo La Hacienda Naranjal, donde demostraron sus dotes deportivos con el anhelo de ser uno de los convocados. Bueno, la finalidad es la que todos esperamos y todos los que nos estamos dedicados a este deporte tenemos en común. La finalidad es promover a chicos con talento, que los hay muchos, y darles la oportunidad de que ellos puedan desarrollar el deporte que les gusta, que es el fútbol. Más de 500 niños de 8 a 16 años asistieron al llamado. Entraron en grupos de 22 jugadores, donde cada menor iba en busca del gol y disputaba al máximo cada balón, con el fin de agradarle al popular zancudo. Después el beneficio que van a tener es el de aprender a través de la escuela que vamos a formar acá. Como les decía a todos los chicos que han venido, la clave de esto es trabajo y disciplina. Así que, partiendo de esa base, yo creo que podemos esperar de que muchos de los chicos que antes estaban jugando en la pista, en las canchitas, de una forma informal, lo hagan ahora de una forma formal, valga la redundancia, y puedan ellos lograr sus metas, como les digo yo. Además, el exjugador de la selección peruana habló sobre los próximos encuentros que disputará la Blanquirroja ante Venezuela y Argentina. Los deseos que tenemos todos los peruanos, que es de que ganemos, también soy realista y sé que es muy difícil, porque dada la coyuntura que está pasando el fútbol peruano, pues no podemos tampoco pretender soñar y pretender engañarnos. Yo, por lo menos yo ya he estado en ese tema, y soy una persona realista, y sé que estamos pasando por un momento difícil, pero también sé que con trabajo y disciplina, que es la única forma que yo he conocido de lograr mis metas, se puede lograr. ¡Gracias!